Ferran Torres, actualmente en el FC Barcelona, está cosechando los frutos de su éxito gracias a su dedicación, disciplina, trabajo arduo y constancia. A pesar de que en verano el club le abrió la puerta de salida debido a necesidades económicas e institucionales y el cuerpo técnico expresó dudas sobre su rendimiento, Torres decidió no aceptar su destino fuera del Barcelona. En un gesto sorprendente envió un mensaje a su entrenador, Xavi Hernández, expresando su determinación y voluntad de triunfar con el equipo, comprometiéndose a trabajar arduamente. Este acto de valentía y determinación de Torres impresionó positivamente a Xavi, quien ha sido testigo de la transformación del jugador a lo largo de la temporada. Para sacar la mejor versión de uno mismo también necesitas que te apreten y le gusta apretar. Es un entrenador que sigue mucho la filosofía de Pep, Luis Enrique y de la escuela Barça. Entonces yo creo que es un entrenador perfecto para el Barça. Poco a poco también estamos cambiando el sistema y la forma de jugar, que creo que es algo que el fútbol va evolucionando constantemente. Pero sobre todo las ganas que tiene de mejorar, que al final es un entrenador joven y que quizá no tiene mucha experiencia, pero lo que le marcas son las ganas de mejorar y qué puedo hacer para ayudar a mis jugadores a ganar. Inicialmente comenzó como suplente, pero con persistencia, esfuerzo y confianza en sí mismo, ha demostrado que la fortaleza mental puede suplir muchas veces al talento natural. Actualmente, Torres ha sido titular en seis partidos consecutivos, marcando 11 goles y proporcionando cuatro asistencias. Recientemente logró su primer hat-trick con la camiseta azul grana, destacando en entrenamientos y partidos, demostrando que con trabajo, esfuerzo, actitud positiva y disciplina física, un futbolista puede superar las adversidades y revelarse ante su destino. En mi vida había tenido tanta ilusión como volver a España, jugar para el Barça, que mediáticamente es lo más. Y venía con muchísimas ganas. Encima venía en el último proceso de recuperación de mi pie y era como, ostras, me hacía radiografía, me hacía resonancias. Y yo, perdón, ahí está bien todo bien. Y el doctor, que aún queda un poquito, pero ¿cuándo puedo jugar tal? Estoy ahí con muletas, pero que yo juego, que me da que jugar. Sí, sí, sí. O sea, yo, vamos, yo tenía unas ganas. Encima se acercaba la Supercopa de España en Arabia. Y fue muy cómico porque ya cuando empiezo a entrenar en campo, en ese entonces estábamos lesionados, Pedri y yo. Cuando me empiezo a recuperar y a entrenar en campo y tal, cogemos COVID. Pedri, Laporta y yo, que eso se hizo muy viral. La Porta que pinta ahí, ¿no? No, y porque justo el día de la presentación yo estaba con Laporta, con tal, ahí en el Camp Nou. Y justo esa tarde damos positivo todos. La historia de Ferran Torres refleja la importancia del compromiso personal y la mentalidad positiva en el éxito deportivo, demostrando que el trabajo constante puede transformar una situación inicialmente desfavorable en un triunfo personal y profesional.